¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente de Mojang, la empresa que crea Minecraft, tarda tanto en sacar cada puñetera actualización que de verdad da miedo ver? ¿Cómo ellos tardan más de un año en sacar un bicho? Que ahora recientemente salió la actualización 1.19, mientras que los modders sacaron a ese mismo bicho a la ley justo cuando lo anunciaron, sin apenas tener información ninguna sobre él? ¿Cómo es posible que una empresa que está valorada en miles de millones de dólares, que tiene aproximadamente 600 empleados, vaya no un poco más lento que gente en sus casas haciendo mods, sino van extremadamente más lento y sacan contenido o una cantidad extremadamente baja para la empresa, la macroempresa, que son realmente valoradas en miles de millones y con 600 empleados dentro de la plantilla. ¿Cómo es posible que gente en su casa sea más rápida a años luz de distancia que una empresa más que mil millonarias con más de 600 empleados? Bien, en el video de hoy lo vamos a ver y os voy a explicar todas las razones detrás de por qué esto es así. Pero antes de comenzar, debo deciros, el video está patrocinado por segunda vez por Opera GX. ¿Y qué es Opera GX? Literalmente el mejor navegador que te puedes descargar. Y esto no lo digo porque es una promoción pagada, realmente me parece que es el mejor navegador que te puedes descargar. Podéis descargarlo en la primera línea de descripción, lo tenéis ahí también en el comentario fijado, tenéis el enlace para poder descargarlo. No lo habéis descargado otra vez de mi link, que os sale totalmente gratis. Líos de Opera saben que venís por mí. ¿Qué cosas buenas tiene Opera? Bien, voy a mencionar unas cuantas, pero tiene muchas más cosas. La primera y más importante es que puedes crear perfiles personalizados cuando tú quieras y para lo que necesites. Por ejemplo, si eres streamer y haces streams o vídeos, probablemente ha pasado más de una vez que vas a rellenar algún formulario y salen datos tuyos personales, historiales de búsqueda, cosas que has explicado, cualquier tipo de cosas. Bien, pues en Opera puedes poner, por ejemplo, el perfil streaming. Y dentro de ese perfil nunca aparecerán tus datos personales que podrías haber filtrado sin creer a la gente mientras hacías stream. Tienes otros perfiles, como por ejemplo el perfil de patata, y literalmente puedes hacer que Opera no consuma absolutamente nada para que tu PC pueda correr perfectamente los juegos mientras al mismo tiempo tienes abierto el explorador sin ningún tipo de problemas. A diferencia de otros exploradores que te consumen la vida entera del PC y si no tienes un PC de la NASA, todo te va lentísimo. También tienes un modo de perfil para hacer que nunca se muestren notificaciones y no te molesten cuando tienes ese perfil puesto, entonces no se muestran notificaciones de ningún tipo. O si quieres ver cosas que no quieres que la gente luego vea que tú has estado viendo, pues tienes el perfil de Rogue para hacer que todo se borre una vez cierras el explorador, desde historial, datos introducidos, cualquier tipo de cosas. Para hacerlo solo tienes que ir a las opciones del explorador, configurar perfiles de GX, crear perfil y añades un nuevo perfil. Cada perfil para lo que necesites con tus necesidades. Y en cuanto creas los perfiles se te quedan en la barra de abajo, fijados, para un rápido acceso. Además tenéis Opera GX también para móvil, totalmente gratis, lo podéis instalar. Mejor que cualquier otro navegador para móviles que veréis. Además tienes una barra lateral donde puedes seguir tus redes sociales, Facebook Messenger, Telegram, Whatsapp, Discord, y todo se queda en la barra lateral. Además de eso puedes poner fondos de pantalla animados, escoger algunos perfiles de customización de colores que tiene Opera GX automáticamente, o incluso hacer un perfil animado y con fondos de pantalla animados para que sea como tú lo quieres tener. Y además, por último, si tienes una obsesión con el modo oscuro y te encanta ver el modo oscuro, puedes forzar el modo oscuro dentro de Opera, incluso para páginas que no tengan modo oscuro. Como por ejemplo en Startup, puedes forzar el modo oscuro dentro de Opera con resultados realmente geniales, porque eso se hace de forma automática. No olvides descargarlo en la primera línea de descripción, porque realmente es el mejor producto que puedes descargar para exploradores de Internet. Realmente pienso que está súper bien y espero que os haya gustado esta promoción que os he traído por segunda vez al canal, porque realmente es un muy buen producto, mucho mejor que todos los demás exploradores que podéis ver por ahí. Espero que os haya gustado esta promoción y seguimos con el vídeo. Si vemos la historia, podréis observar que los de Minecraft realmente han tardado mucho tiempo. El año pasado hice un vídeo sobre cómo me parecía una basura a lo que se habían dedicado a incluir para la última update. Eran básicamente ranas y cuatro tonterías más. Y ahora por fin ha salido a 1.19 y realmente sigo pensando lo mismo. Son muy poquitas cosas las que han añadido en un puñetero año de trabajo. Habitualmente uno suele pensar que 600 personas suelen ser bastantes como para hacer algo así muy rápido, especialmente pensando que los modders de nuevo hicieron esos mods, todos los bichos que anunciaron, así de rápido. Pero es que dentro de las empresas, y esto es algo que le cuesta mucho entender a todas las empresas, en muchas ocasiones menos es más. Y cuando tienes a demasiados empleados, la cosa se vuelve un absoluto y completo caos. Y la mayoría de esas 600 personas probablemente no estarán haciendo una puta mierda. Os lo digo muy en serio, lo digo sin ningún tipo de atisbo de dudas. Esas 600 personas que tenemos trabajando ahora mismo en Mojang probablemente serán útiles 10. Y creo que me estoy pasando. ¿Por qué digo esto? Porque no sería la primera empresa que empieza a contratar y contratar y contratar gente y como les sobra el presupuesto por todos lados, empieza a contratar a tantísima gente que es totalmente inútil. Pero que luego Charles se vuelve una completa pesadilla porque ya están por nómina y con contrato dentro de la empresa y alguien dentro empieza a contratar y contratar porque a fin de cuentas no juegan con su presupuesto. Y es que muchas veces la gente de recursos humanos, que suelen ser los encarados de contratar a gente, no les importa una mierda en sí y la empresa se va a pique o no. Y esencialmente en un presupuesto asignado y dicen, a ver, ¿a quién podemos contratar? Pues a este. Venga, contratado. Y pillan una persona nueva más que probablemente no hará ni el huevo. Hace un tiempo vi una historia contada por un señor que se dedicaba a reformar empresas desde dentro y contaba que durante una época estuvo trabajando para una compañía de automóviles extremadamente grande. Resulta que en una ciudad tenían a una plantilla entera doce plantas de personas, cada planta de oficinas llenas de personas, trabajando para esa compañía de automóviles. El señor contó que estaba intentando entrevistar a cada una de las plantas para entender qué es lo que estaban haciendo para la compañía. Le presentaban unos ochos gigantescos de papeles de todo lo que hacían, de lo que dejaban de hacer, de lo que estaban haciendo aquí y de lo que estaban haciendo allá. Y el señor, por mucho que se dedicaba a leer y ver las cosas que le presentaban, seguía sin entender la utilidad exacta que tenía eso para la compañía. Así que después de varias semanas de investigación, el señor decidió despedir a las doce plantas de empleados, 300 o 400 empleados que todos se fueron a la calle así de rápido. Y lo que contaba en esta historia que realmente me sorprendió es que habitualmente cuando tú quitas algún tipo de servicio dentro de una compañía, a veces la gente lo echa de menos. Si, por ejemplo, o uno de los fruteros, a lo mejor tienes problema de que se hace más cola porque la gente no está poniendo suficientes frutas en las bolsas. Si vas a una compañía de taxis, a lo mejor, y despides a la mitad de los taxistas, pues a lo mejor te encuentras de que hay más demanda que servicio que se puede ofrecer. Pero después de este señor despedir a doce plantas enteras de empleados, a 300 o 400 empleados enteros de una empresa tan grande, nadie les echó de menos. Nunca. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de empresas, por no decir en todas, la gran mayoría de plantillas son parásitos y un presupuesto muy alto que tiene la compañía pero en realidad no están aportando absolutamente nada de valor a la empresa. Y con Mojang pasa exactamente lo mismo. Y lo veo constantemente en un montón de empresas distintas. Para desarrollar planes de marketing, por ejemplo, que es algo que le encanta a la gente estudiar marketing y es lo más inútil que existe en el mundo. Si estás estudiando marketing, de verdad, pasa de estudiar esta gilipollez. Hay demasiada gente haciendo marketing, muy poca gente haciendo ingeniería. Y hay empresas que tienen plantillas enteras dedicadas al marketing. Para hacer un plan de marketing no hacen falta muchas personas. Pero tienen un montón de gente desarrollando planes de marketing que luego al final no van a ningún sitio. Porque si el producto es bueno, vendrá igual con o sin marketing. Y lo podemos ver en el plan, por ejemplo, de Tesla. Tesla no invierte ni un puñetero duro en marketing. Igualmente la compañía es una de las más grandes del mundo porque su producto es muy bueno. Por supuesto, no digo que no hay que invertir en absoluto en marketing, pero hay veces que se pasan sobrecontratando a gente de forma estúpida. Como cuando contratan a 10 community managers para hacer tweets de empresa que tienen 2 likes a lo mejor que no van a ningún sitio. Se da un montón de chorradas que se dedican a controlar las empresas porque tienen mucho presupuesto porque tienen muchísimo dinero que les entra todos los años y que pueden permitirse gastar en un montón de gente que no necesitan realmente. ¿Qué ocurre? Que esto muchas veces es extremadamente contraproducente. Ya que si por ejemplo tienes que desarrollar una cosa, ya no tienes simplemente a un programador y un artista haciendo algo o un programador que también es artista, que también los hay. Lo cual sería mucho más sencillo y es básicamente lo que son los modders. Los que se dedican a hacer mods para Minecraft y otros juegos son en muchas ocasiones al mismo tiempo programadores y artistas. ¿Qué les permite esto? Tener total libertad creativa para hacer lo que les dé la gana en cualquier momento. ¡Pum! Ya está! Y así es como en un día te sacan a la ley. ¿Qué sucede sin embargo en estas empresas? En eso tienes al programador. ¿Quién es? Al programador de supervisión de programación. Al quality assistant que tiene que ver si eso es de calidad o no. Tienes luego al programador que se dedica a hacer el código, el que lo revisa. Todo tiene que coordinarse con el departamento de no sé qué para poder hacer el no sé cuántos. Y al final es como te encuentras que para introducir un puñetero bloque estúpido para Minecraft tienes un proceso de semanas que probablemente se habrá costado millones de dólares para poner ese maldito bloque estúpido cuando literalmente cualquier persona puede hacer de su casa así de rápido. Hay una creencia estúpida que la gente realmente piensa que a más gente contratas pues mejor. Y eso es algo que también yo he sido pecador en respecto a este pensamiento. Todos sabéis que durante una época estuve con 30 o 40 personas al mismo tiempo dentro de Estardeos y ahí es cuando más problemas me daba y cuando más dolores de cabeza sentía. No fue hasta que no eché a literalmente todo el puñetero mundo y me quedé solo yo y mi socio que entonces de verdad empezamos a progresar de verdad dentro de la página. Antes de eso lo que hacía la gente era principalmente incorporar más bugs de lo que realmente se había incorporado previamente. Entonces más que aportar lo que hacían era desaportar. Incluso si alguien hacía algo bueno venía otro tonto detrás a joder lo bueno que había hecho el otro detrás. Así que esa es la razón número uno de por qué tardan tanto los de Mojang en sacar cualquier tipo de cosa. Porque tiene una empresa de mierda realmente llena de empleados totalmente innecesaria porque para hacer Minecraft yo sinceramente no tendría una plantilla de más de 10 personas y me parecen muchas. De hecho si yo fuese en este caso director de Mojang echaría literalmente todo el mundo y me quedaría solo con dos personas. Un buen programador y un buen artista. Y se acabó. Es que no hace falta nada más. De nuevo la gente tiene una creencia de ¡Ay no! ¿Por qué necesitas a mucha gente? No es verdad. No necesitas a mucha gente. Primero solo en un juego como es Minecraft. Esto por lo menos para desarrollarlo. Ahora por la parte de seguridad eso sí que hay realmente muchas faltas graves dentro de Minecraft tanto por hackers como por exploits y un montón de tonterías. Ahí sí que tendría a unos cuantos profesionales del hacking por lo menos a dos o tres haciendo constantes revisiones de las cosas que se pueden hackear dentro de Minecraft para que los desarrolladores lo resuelvan. Pero aunque penséis que un programador va a hacer menos que 600 lo cierto es que no. 600 van a ser menos que uno solo. Podemos imaginarnos esto como un animal. ¿Quién se va a mover más rápido? ¿Un elefante gigantesco con un montón de toneladas encima? Un perro. Un perro es pequeño y pesa menos que tú. Pero realmente se va a mover tanto a la larga como a la corta mucho más rápido que un elefante. Pues aunque obviamente las empresas no son animales realmente aplica lo mismo para ellas. Cuando es demasiado grande la empresa y tiene que organizar demasiadas cosas para poderse mover se va a mover mucho más lento que una sola persona que sea buena en su trabajo. Cuando os dije que yo cuando iniciaba mis proyectos realmente no tenía ni la más remota idea de la vida es porque realmente me creía las cosas que la gente anda diciendo siempre y las cosas a las que estás acostumbrado a ver. Y mucha gente que son incluso hasta ceos de empresas tan grandes como Mojang siguen con las mismas tonterías pero ¿por qué? Porque han heredado un producto que da mucho dinero y se pueden permitir gastar mucho dinero sin ningún tipo de repercusión porque siguen obteniendo igualmente mucho dinero. Pero el día que Minecraft no vaya tan bien que sea en algún momento se van a encontrar con que todo el dinero que recibieron lo malgastan. Un montón de tonterías y es como todas las empresas terminan yendo todas a pique. Y no estoy hablando del ex Mario de Shakira. Creo sinceramente y lo digo de forma muy honesta estoy mucho más preparado para ser ceo de empresas grandes de lo que muchas de estos ceos de empresas grandes están preparados realmente para serlo. Por ejemplo si ir más lejos vamos a ver el caso de Susan Wohiki no sé cómo pronunciar su nombre que es la ceo de YouTube. Hace más de dos años algunos creadores se reunieron con ella y le dijeron cosas como oye ya existe la función de recortar vídeos dentro de YouTube. Ya existe esa función porque en un lugar de ponernos un strike a los YouTubers nos dejas la opción de recortar ese trozo y que no podamos volver a poner el trozo en ese vídeo. La Susan dijo ah sí sí es buena idea de eso hace más de dos años. Literalmente la Susan lo único que tendría que haber hecho habría sido programar las tareas de sus programadores para decirle chicos ya tenemos esta función simplemente vamos a incorporar el no poner strikes y en lugar de eso recortar un trozo del vídeo para no joder a nuestros creadores. En lugar de eso se le ha sudado por un reto del coño a esta mujer y ha sido haciendo lo que le daba la puñetera gana. Lo mismo ocurre con Mojang que van extremadamente lento de sus tonterías que están haciendo no hacen falta tantos empleados y lo mismo ocurre con otras empresas diferentes como por ejemplo Wattpad que tienen dos oficinas gigantescas en una de las ciudades más grandes del mundo y tienen un montón de empleados haciendo absolutamente nada y literalmente los programadores de Wattpad están tan aburridos que se dedican a hacer puñeteros lanzadores para un sistema operativo de Wattpad porque están tan aburridos que ni siquiera tienen ningún tipo de tareas que hacer en absoluto y se dedican a hacer cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Son muy buenos programadores por supuesto y muy bien pagados pero es que realmente no tienen ningún sentido lo que están haciendo porque los directores de las empresas no tienen ni puta idea de lo que realmente como mínimo a nivel experto todo lo que estás haciendo para poder organizar correctamente los equipos así que el CEO debería ser precisamente la persona que sepa de todo de todos los departamentos y sepa perfectamente cómo organizar a todo el puñetero mundo porque si no no eres un CEO en absoluto y es básicamente lo que pasa también a Mojang para ser CEO no solo tienes que saber de empresas y su funcionamiento sino también saber cada uno de los departamentos lo que hace por qué lo hace y qué es lo que va bien y qué es lo que va mal lo que pasa es que habitualmente estos CEOs sencillamente son gente enchufada dentro de algún tipo de crecimiento interno como le pasó a la Susan dentro de YouTube ella únicamente estaba dentro del departamento de anunciantes y por eso desde que Susan está en el poder de YouTube se ha incorporado cosas como la desmonetización quitarte demonización de los vídeos de los canales el icono amarillo de YouTube y todo eso eso ha sido todo gracias a Susan ¿por qué? porque Susan es muy buena a la hora de lamerles las nalguitas a los anunciantes pero en cambio es muy mala a la hora de todo lo demás y por eso YouTube ha sido un desastre estos últimos años pero ¿qué pasa? que como YouTube es casi casi un monopolio que entra muchísimo dinero a YouTube pues Susan se puede permitir tomar decisiones estúpidas porque al final nadie le va a hacer la competencia pero el día que YouTube no vaya tan bien y tenga una cantidad de empleados tan brutal que no pueda mantener entonces ir a pique como ocurre con todas las empresas que terminan yendo a pique por mala gestión de las empresas en sí mismas en fin empezamos hablando de Minecraft y terminamos hablando de la gestión de las empresas pero es que literalmente me encuentro sinceramente ahora mismo muy capacitado mi orientación para todos mis proyectos y empresas es intentar ir por el menor presupuesto posible incluso aunque me sobre el presupuesto porque si empiezo a meter un montón de dinero donde no sé cómo va a ir después sencillamente me voy a arruinar y ese no es mi objetivo en absoluto mi objetivo es ganar mucho dinero para ponerlo en proyectos que realmente nos beneficien a todos como ya sabéis que estoy haciendo durante muchas veces así que sin más queréis saber por qué Minecraft va tan lento en todas las cosas que hace porque la empresa es una mierda y sencillamente tienen demasiados empleados y realmente no necesitan tantos ese es el resumen del vídeo pero todo lo demás que he contado pienso que también eso está interesante sin más no olvidéis de crear la espera en la descripción y como siempre hasta mañana a mitos míos aunque en Guantegame no suelo subir muchas cosas pero decime en los comentarios si os gustaría que volvería a subir cosas en Guantegame y qué tipo de cosas os gustaría que volvería a subir ¡Mua!